Y hablando de frontera, durante cuatro horas la ministra de Exteriores estuvo acá acompañada de la ministra de Comercio, de Trabajo y por supuesto también de la viceministra de Defensa para hablar temas puntuales que afectan la frontera donde se tomaron algunas decisiones a corto plazo. Se hizo un balance minucioso de los alivios tributarios y los créditos empresarios, estrategias para mitigar el empleo a corto plazo y por supuesto la posibilidad del aumento del pie de fuerza en la zona limítrofe, que es una de las grandes exigencias que tienen hasta el momento los alcaldes de Cúcuta y del área metropolitana y por supuesto los alcaldes de los municipios fronterizos. Exigen mayor seguridad, sin embargo para muchos no fue de gran alivio la visita de estos ministros o ministras, infortunadamente porque señalan que siempre vienen, hablan y no toman ningún tipo de decisión. Lo que le hemos pedido es que se reactive ese centro binacional para poder trabajar conjuntamente, esperamos que el gobierno venezolano acceda a esta solicitud y mientras tanto pues seguimos mandando todos los mensajes posibles para poder trabajar conjuntamente para la seguridad de la frontera. Lo otro que anunciamos y miramos hoy son unas nuevas líneas de bancóldex, especialmente para confecciones y calzado, no solamente para maquinaria sino también para capital de trabajo, son a muy buena tasa, van a ser a largo plazo, lo que les sirve a los empresarios van a ser a cinco y a seis años. Esto lo hemos hecho de manera importante en otras regiones y ha empezado a activarse, cuando toda la dinámica de ocupación y de expectativa de ocupación se unifican en una sola agenda, eso empieza a dar resultados, así que de verdad yo les digo como ministra del trabajo, esa agenda es una agenda que me motiva, que estoy segura que nos va a dar resultados.